Escena 18 Interior noche Preparo una nueva película Es un policial con tintes metafísicos Tengo estos sueños que parecen ser reales Escena 52 Donde el protagonista es un detective de 36 años Llamado Glauber Maldonado Quizás allí empiece la historia Donde finaliza Preparo una nueva película Que pienso titularla Marte o la selva roja ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!